hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer la recetita del vel rosita como no tenemos vel rosita en polvo ni en barra vamos a usar este vol 3 y aquí si tiene que ser un vol 3 o una horrera rosa o un chedra huir rosa para que nos quede la textura que queremos porque si usamos aquí otro jabón al hacer contacto con estos dos por el tipo de ingredientes que tiene este jabón puede hacer que la mezcla se nos haga grumos o se nos haga como un licuado entonces pues aquí las opciones que les doy es el vol rosa la horrera rosa el chedra huir rosa cualquiera de esos tres nos puede servir en este caso pero uno que no sea aglicerado ahora sí entonces vamos a disolver nuestro jabón de barra yo aquí voy a ocupar jabón blanca nieves vel rosita y jabón por estos dos no tienen un aroma muy fuerte así es que el que va a perdurar es nuestro jabón del rosita voy a rayar 200 gramos de este jabón es de 400 mi barra voy a usar la mitad de la barra aquí me han estado preguntando mucho porque porque vale o mucho las cantidades del jabón de barra bueno y la cantidad del jabón de barra va a depender del jabón de polvo que yo use si yo uso un jabón de polvo que es muy carbonatado voy a necesitar más jabón de barra pero si ocupo un jabón que no es tan carbonatado voy a usar mucho menos jabón de barra entonces ahí si tienen que seguir el paso a paso como les he dicho muchas veces me dicen ya me quedaron las mezclas pero es que si no seguí el paso a paso o sea le ponía más cantidad o poquito menos o así aquí si tienen que ser las cantidades porque debemos crear un equilibrio en la mezcla entonces pues ni modo aquí si seguir el paso a paso pero si tienen dudas ya saben que yo se las respondo ahí no hay ningún problema voy a rayar la mitad de mi barra miren incluso aquí tengo la mitad de una barra esta es la que voy a rayar y ya regreso con ustedes bueno pues ya rellé mi jabón de barra y le voy a colocar un litro de hirviendo con un litro va a bastar con eso se va a disolver mi jabón no necesito más si yo ocupo más ya saben que a la hora de empezar a agregar el agua fría si nosotros ocupamos más agua hirviendo la consistencia cambia porque porque desprendemos todo lo que es la grasa del jabón por la cantidad y el exceso de agua caliente entonces pues vamos a necesitar nada más un litro y con eso va a ser suficiente este el jaboncito bolt se disuelve rápido entonces no vamos a tener ningún problema mientras vamos a medir nuestro jabón de polvo ahí está yo voy a ocupar el blanca nieves ya se disolvió mi jabón de barra aquí si tienen que no pueden mezclar los dos para que se disuelvan juntos porque si no no se va a disolver el jabón de barra y al no disolverse el jabón de barra cuando ustedes vayan aumentando el agua fría lo único que van a hacer es hacer que su mezcla se haga bolas entonces pues está ya bien disuelto a mi jabón de barra y ahora sí voy a agregar mi jabón blanca nieves que sea que tiene como puntitos rosas 1 2 y poquito más para que sean 250 gramos estoy ocupando 250 gramos de jabón de polvo ahí está con la luz se ve más ese es el color real de la mezcla como un rosa más intenso como el de la bolsa del rosita aquí todavía tengo grumos del blanca nieves hay que disolverlos a la perfección ahí está ya se disolvió por completo mi jabón y ahora sí voy a agregar el ver rosita aquí voy a agregar la bolsita completa es de 500 mililitros entiendas neto me costó la bolsita 28 pesos y es de 500 mililitros lo voy a agregar toda no tiene un color muy fuerte no vamos a integrar todo y como les dije el olor que va a perdurar es el del bal rosita ese es el color real que tiene un rosa bebé pero es un rosa bien bonito como el color de la bolsa miren así igualito miren ahí están integrados bien todos los jabones ahora sí le voy a agregar el agua fría le voy a agregar un litro ahí ya se empezó a espesar mi mezcla miren está bien pesada pero ahora lo voy a aumentar la voy a pasar a mi tina grande voy a agregarle un litro más pero con eso voy a enjuagar mi tina grande voy a agregarle un litro más yo he aumentado hasta ahorita dos litros de agua fría y uno de agua hirviendo son dos litros y medio voy a agregar un litro más este es el último litro y voy a dejar reposar mi mezcla para que se integre toda la espuma esta es para ropa delicada ya saben ropa blusitas de vestir blusitas ropita delicada que es un talloncito nada más con aroma sudor y así pero tengo que dejar que se integre bien esa espuma porque esa espuma es jabón y si yo no dejo que se integre mi jabón ya no va a ser espuma pero ahí está vamos a dejar que repose y regresamos cuando hayan pasado algunas horas voy a hacer mi comida voy a ir por mi niña a la escuela y así entonces vamos a dejar que pasen unas horas y ya regreso con ustedes para que vean como quedó la mezcla bueno pues ya pasó toda la noche mi mezcla ya reposó ahora sí se me me ganó el día y terminé dejándola reposar toda la noche pero así está ahí está está espesa pero pues manejable entonces ahí está si ustedes le colocan un jabón aglicerado a esta mezcla se les va a hacer iludar entonces aquí sí les recomiendo que usen el jabón que es porque si no con el paso de los días se va a hacer como con el sote porque el belrosita tiene un ingrediente que provoca eso ahí están los ingredientes pero aquí tiene un ingrediente que se llama agente quelante y además el surfactante no iónico entonces pues ahí les dejo si ocupan un jaboncito líquido que tenga eso pues ocupen mejor un jabón más sólido como el Volt o el Chedraui o el Aurara incluso el Womax así se ve mi mezcla miren ahí está está muy muy espesa ya no hace espuma ya nada más va a ser espuma cuando pues lo ocupemos ahí está esta como les dije es para ropita delicada o cuando no tengan suavizante pueden ocupar este tipo de mezclas porque son jabones bien impregnados ahí está ahora sí lo voy a vaciar ahí está mi recipiente a a a a a Y ya está. Y ya está. Entonces pues les dejo la recetita, hagan rendir sus jabones, no gasten tanto, limpien de verdad sus prendas y además eviten desperdiciar tanta agua al usar los jabones pues tan directos. Entonces nos vemos para la próxima, si tienen alguna duda, queja, sugerencia ya saben aquí abajito las leo en los comentarios y pues procuraré de juntar la mayor cantidad de preguntas y en el próximo video se las resuelvo. Aquí como les dije, pues les resolví su duda de por qué a veces bareo la cantidad de jabón de barra que utilizo. Entonces, pues para las que tenían duda, aquí ya les contesté esa pregunta más extensamente para que sepan el por qué varian las cantidades de jabón de barra. Cuídense mucho, nos vemos para la próxima y no olviden regalarme un like y compartir los videos si este tipo de contenido les gusta. ¿Saben qué? Yo les hago sus mezclas desde cero, investigo, les muestro el después, les hago sus rutinas. Es un trabajo muy completo el que yo hago para ustedes. Entonces, pues así, aunque haya más personas que se están aprovechando de mi contenido, pues yo confío en que ustedes sigan dándole like a los videos y vean los videos completos. No se salten los comerciales porque es la manera en que yo compro mis materiales para hacer estos videitos que a ustedes pues tanto les gustan. Gracias por el apoyo a todas las que siempre ven los videos y en cuanto sube, ustedes ya están ahí viendo mi video. Muchísimas, muchísimas gracias porque pues el trabajo lo hago por ustedes. Cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Bye.